Más información www.fotógrafo.com Me llamo Marcos Rodríguez, soy fotógrafo. Bueno, todo empezó por una cámara que tenía mi padre en casa, ¿vale? Y ahí me vino un poco la pasión. Siempre hubo cámara en mi casa, mi padre hacía fotos, aunque no de manera personal ni parecida. Y nada, acabé estudiando producción audiovisual, era algo que sí que siempre me llamó muchísimo la atención. Pues trabajé en prensa, estuve en Lidar Gallego, en la Boda de Galicia, colaboré también con prensa local y sí lo fui hilando siempre un poco también con reportaje social, pues bodas, típicos comuniones, bautizos y demás. Me encanta el reportaje, es algo que, no sé, que para mí sobresale sobre el resto, quizás, o sea, el hecho de poder evadirme con mi cama la parte del trabajo diario que tenga que hacer con ella, y después, bueno, el resto de lo que hago, pues también me gusta, intento sacarle un partido positivo también. Mi experiencia con los plotters, pues no siempre fue buena, o sea, tuve un poco de todo, pues antes tuve otro plotter de otra marca distinta, que me llevaba por la calle de la amargura, básicamente, porque nunca llego a estar, yo creo que bien instalado, y, o sea, fue traérmelo en un palé, llegar aquí, y ahí lo tienes. Entonces, nunca fuimos amigos, básicamente, y nunca conseguí una impresión de calidad, era romperme la cabeza cada vez que tenía que imprimir algo, y que si el control de color nefasto, que si, no sé, muchas cosas que no necesito en mi día a día, porque lo que necesito es algo más inmediato y sobre todo de calidad. Bueno, lo que yo necesito de un plotter, principalmente, es que sea sencillo, muy sencillo, que no me robe tiempo, y que no tenga que romperme la cabeza para imprimir una foto, y que si me puedo salir la primera, mejor que la segunda. Entonces, en cuanto a perfiles y todo eso, que es muy llevadero, o sea, no tengo que estar nunca trasteando el aparato, que, al fin y al cabo, yo soy fotógrafo y necesito imprimir mis fotos, pero no soy impresor profesional. Entonces, eso sí que me da muchísima calidad y, sobre todo, me resta poco tiempo de lo que hago. Bueno, los equipos de Canon los conozco, básicamente, por publicidad y por cosas así, pero, sobre todo, quien me habló de él y el que hizo que decidiese comprarme el plotter Canon, pues fue el gerente de NoriLab, José Luis. Cuando se lo compré, pues, vinieron desde Madrid hasta aquí, que no estamos, precisamente, cerca a instalármelo, y, la verdad, es que un gustazo. Materia de color muy bueno. Yo imprimo mucho en blanco y negro, y, la verdad, es que la escala de gris y las tonalidades que me da, pues, para mí son estupendas. Entonces, no sé, estoy muy contento con la calidad, o sea, sin que suene tampoco a peloteo ni nada de eso, pero sí que es algo que a mí me relaja en mi profesión, que es algo que necesito también a la hora de hacer un trabajo en el que me dejo mi alma, pues, poder reflejarlo en el papel, que, al fin y al cabo, es como quiero verlo, y que tenga una impresión de calidad y que le gusta al cliente, básicamente, también.